Si tú me permites preguntarte, ¿en qué están? ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo van? Bueno, vamos bien, vamos muy bien, por un buen camino. ¿Hay problemas económicos? ¿Por quién se queda? ¿Qué? ¿Es eso el problema, Fer? Finalmente, cuando hay un divorcio o una separación, hay como dos partes. Primero es como la parte de los hijos y de las visitas con los hijos. Vamos a organizarnos con eso. Y otra parte, bueno, lo tuyo, lo mío, que se queda cada quien, como en cualquier relación. Sí, 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 claro. O sea, no es porque seamos Ingrid o Fer. En cualquier relación pasaría exactamente lo mismo. Desgraciadamente aquí como se hace todo más grande porque somos conocidos. Por el aspecto como de para ver a mis hijos y todo, ya está todo solucionado, no hay ningún problema. Ya la jueza, ya firmamos los dos. Yo veo tales días a mis hijos, ya los veo tales días. Y bueno, viven con la mamá, por supuesto. Pero yo los veo, los voy a buscar a la escuela, conviven conmigo los fines de semana. Por el tema económico, es algo de lo cual yo no puedo hablar en este momento. Y bueno, aprovechen mi emoción, es algo de lo que baño en este momento. Gracias.